La táctica está en coger un barril y cubrirte con él La táctica está en enganchar a Indy y que no pueda salir Indy está encerrado Ehhh... Tío Si quieres que te desencierre, pídemelo Pero por favor, se pide por favor Por favor, desencierreme ¿Seguro? Bueno... El del cubo este Me estoy cubriendo contra el asesino Yo me fío de ti, eh ¿Aquí hay un tío con barril, eh? Hombre... ¡Oh! ¡Que no soy! ¡Que no soy Willy! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ha afectado! ¡Que no! ¡Que no soy! ¡Que no soy! Anda que ha tardado Me ha dejado a cero, chaval De vida Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, estoy jodido ¿Por qué? No lo entiendo No estaba por sangre, eh No me lo creo, tío, Fargan O sea, me dejas a cero Te digo, estoy a cero Y no voy a matarte Es porque soy inocente, claramente, tío ¿Quién es ese? Me han reventado un barril en la cara Lo único que sé es eso ¡Shh! 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 ¡Eh! 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 ¡Shh! ¡Aquí! ¡Aquí! Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner aquí ¡Hola! ¡Que barrilazo, tú! Ahí Bueno, confiamos en que nos pase bien la jugada Sí, sí, nos sale, nos sale De hecho Seguramente, eh Yo traería otro, eh Voy a poner otro Si no regreso, ya sabéis lo que hago Si no vuelvo con un barril, es que algo ha pasado Willy ¿Qué? 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 No te pongas tonto, eh Yo no tengo nada, yo confío en vosotros El que está, el que está Si no te fías de mí es para matarte Solo hay dos entradas posibles Bueno, hay tres Junta, junta dos Porque uno, o sea, no hace nada Uno Se ha bajado una puerta, se ha bajado una puerta, se ha bajado una puerta por ahí al fondo ¿Eh? ¿Ese botón servía para algo? Sí, sí, mira, 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 tócalo, tócalo Toca, toca Vale, chaval ¿Y ahora qué? Es verdad, se ha bajado Se entra por aquí, se entra por aquí Pero que se ha bajado, que se ha bajado, que yo no lo veo Da el botón pero no sé qué sirve Dale, 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 dale No, no, no puedo Ah, entra, 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 entra Entra, 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 entra Me he caído Se ha caído Me he colado por debajo ¡Vamos! ¡No me he visto! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No me he visto! Willy, confío en ti, eh ¡Pack, pack, 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 pack! ¿En mí? ¿En mí cómo vas a confiar? ¿Soy el traidor? ¡Pack, pack, 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 pack! ¡Ah, pues no! ¡Eh! ¡Qué rey que haces aquí! ¡Es que era el único que quedaba! ¡Pero tío! ¡Estaba parado en la pistola! Y le veo tan tranquilo Y le veo tan tranquilo ahí cogiendo para arriba ¿Pero qué haces? ¡Mierda! ¡Oh, ha muerto! ¡No! ¡No te hagan otra vez! ¡Me he subido! ¡Me he inmolado! ¡Es que puedes llamar al ascensor! A ver, llamar al ascensor Estoy llamando al ascensor Y subes Sí, pero como te vayas para allá te cagas ¿Vale? Y ahora ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, Dios! Bueno, creo que lo del barril no ha salido como esperabas, Willy, eh Bueno, técnicamente... Lo queremos... Lo suyo es comprobar con uno A ver, pon uno, que me subo yo No, porque vas a ver quién tiene la pistola A ver, me subo Sí Bueno, eso si vosotros no se recorre en el mapa o en el barril Es bastante importante ¿Este por qué vigila tanto? Vamos a probar, vamos a probar si matas Si te subes encima del barril te morirás de un golpe Puede ser Está el mar del liando sus estrategias Mira, vamos a probarlo, vamos a probarlo Estoy en el ascensor A ver, venga, estoy en el barril No está en el ascensor, eh, mentioso Sí, sí, estoy aquí, estoy Me llevo un barril yo para allá Vale, me... Me puedo subir, eh A ver quién tiene la pistola A ver Yo no Yo no tengo la pistola Es que Willy se está riendo Es una manera muy discreta de decir quién tiene la pistola Uno, uno, dos, no, dos, 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 no Tú, tío ¡Uno! Tú, tío ¡A bordo el martes!